Buenas noches, buenas noches, bienvenidos en este viernes a Huevos Guayacos. Huevos Guayacos, 8 de octubre. ¡Viva Guayaquil! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Y tenemos un programa increíble. Esta noche tenemos invitado especial al compositor, productor, cantante, actor, director, pisero, también hace pizza, hace todo. ¡Hace pizza! ¡Hace pizza también! ¡Un aplauso para Jampiero, por favor! ¡Pana Jampiero que nos acompaña el día de hoy! ¡Por favor ahí enfóquenmelo a Jampiero! ¡Cansado Jampiero! ¡Lleno de talento este set! ¡Caramba! ¡Qué honor, qué honor, qué honor! ¡Y de años! ¡Lleno de talento y años! Del señor Javier Pimentel también, ¿no? Gracias, muchas gracias. No, encantado, encantado de estar aquí al lado de ustedes, mis amigos queridos. Hace tiempo que no nos veíamos y, bueno, sobretudo también de poder lanzar una nueva canción en este tiempo loco. ¡Qué bien! Sí, 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 de verdad que sé que te está yendo súper, súper bien. También supe que estuviste por Miami, ¿no? Hace poco. ¿Sí? Sí. ¿Por algo de trabajo fue? Otras maletas. Fue una mezcla de las dos cosas. Fue... No las maletas, no. De trabajo y de diversión. De trabajo y de vacación también. ¡Qué bueno, qué bueno! Ay, señor Pimentel, estamos celebrando las fiestas de Guayaquí. Tenemos un programa dedicado precisamente a nuestra ciudad maravillosa. Vamos a hacer una trilla más adelante. Ya les voy a contar de qué se trata. Vamos a matar de risa y también vamos a estar en las redes sociales con lo que es la trilla para ver un poquito lo que contestó la gente, ¿no? Porque... Es tan fácil. Yo también voy a ser parte de la trilla. Tú también vas a ser parte de la trilla. Vamos todos, vamos a quedar mal aquí. Claro. Es una trivia sobre Guayaquil y sus personajes. Por supuesto. Y hablando un poco de Guayaquil, vamos a conversar de qué hacíamos cuando éramos más pelados en Guayaquil. ¿Dónde íbamos? Obviamente teníamos, por lo menos yo iba al Playland Park muchísimo. Claro. Alta gada. El Playland Park para mí era el más grande enigma. ¿Y a dónde se va el Playland Park? Claro, es como que se va. Sí, yo llegaba, era tan hermoso y de repente verlo ya que se desarma el cohete ya abajo. ¿Y a dónde se iban? Al mismo lugar que se iban las balas de las escopetas de esas chuecas. Claro. Le apuntabas al chicle y le pegabas al muñeco de por allá y no entendías. Yo logré eso. ¿Y la manzana con mosca? Jamás. No, y la manzana que se te rompió un pedacito del diente cuando la morbí. La manzana caramelada. Así es. O con mosca, se pegaba ahí y sufría la mosca. No sabías la salvo o la manzana. No, y los maduritos asados y la tripera. Claro, pero eso era la salida. Pero, por ejemplo, yo tengo una experiencia en el Tagadá. No se lo siento como uno desbaratado. Eso era, eso era. ¡Qué dolor! Nos vamos con un grupo de amigos. Era vacancísimo, era vacancísimo. Obviamente los padres ahora no sé si permitirán que sus hijos vayan al Tagadá. O a cualquiera. Creo que ya ni está funcionando el Tagadá. Tiene otro nombre. Yo creo que en esa época no nos preocupábamos tanto por las medidas de seguridad. ¿Y tu amigo? Espérate, bueno, estamos al Tagadá, vamos con un grupo de amigos. Entonces, nos subimos al Tagadá. Pues acuérdate que era un círculo, una rueda. Es como un sartén. Que daba vueltas. Daba vueltas. Estaba a ser rodillas. Claro, o había siempre el man bacán que se ponía en el medio a bailar. Porque en el medio... Claro, tenía que ir a la mitad porque si no no es divertido. Pero bueno, te movían para arriba, para abajo. No sé si alguna vez estuviste en el Tagadá. Pero tenías que agarrarte. Por supuesto. Y todos brazos cruzados, ¿no? Los brazos cruzaban. Como cadenas, sí. Entonces comenzaba y había gente que estaba afuera del Tagadá. Y el man dando vueltas es cuando comienza despacito. Viene un man y le hace así al reloj. De hacia afuera. ¡Le roba! Y mi pana, ¡no! ¡El reloj! Claro, le roba el reloj. Y se quedó. Y el man decía, ¡páren! ¡Mi reloj! Y saltaba así. Y no se podía mover. Y ya el man se fue. O sea, justo antes de arrancar el Tagadá. Te recuerdo que me subí a esa rueda a Moscovita. Y la rueda a Moscovita era así. Y te cerraban esa cabina con un palito. Pues no es que te ponían un cinturón de seguridad como va en cualquier otro lugar. Es que en un ride en Disney, lo que sea, que te ponen un palito agarradito. No, no. Era una piola ahí, no sé cuánto. Un palito. Y el volante no era un volante. Sino que era un disco de metal. Que no lo podías agarrar. Era así, una cosa así. Entonces subías y esa nota se daba vuelta al carrito. Entonces tú no querías ponerte de cabeza porque el cinturón de seguridad se va a salir. El palito se va a salir. Yo me moría. Entonces sostenía eso para que no se me viva. Pero tú tenías que aferrarte a la vida ahí. Era aferrarse a la vida. Y me acuerdo que yo estaba con un amigo. Y antitetánica. Y el man lloraba. Y el man lloraba, ¡deja de llorar que nos vamos a morir! Agarra el volante que no se tiene que... Si se viva, nos ponemos de cabeza, nos morimos. Es que esa es la verdadera adrenalina. Era la muerte, era la vida o la muerte. Y se dañaba. No en un parque de diversiones. Y se dañaba eso cuando quedabas arriba. Quedé arriba de cabeza y se dañaba. Y yo sentía que esa puerta, la puertita de arriba, no es que estaba así enganchada, estaba así ya. Yo decía, voy a morir en esta estupidez. Está enganchado, pero está así. Horrible. Me bajé, me bajé, mi amigo lloraba y me bajé a pegarle. Era un niño, pues no le quería pegar al man que manejaba eso y solo se reía. Yo lo dejé a propósito. Pero ¿alguna experiencia tú? Escúchate aquí. No me acuerdo cómo se llamaba la que eran los dos barcos que empezaban y se abrían así. El barco pirata. El barco pirata. Y después hacían así y después regresaban. Maldito eso, como un martillo era. Y fuimos con un pana, fuimos con dos panas de la U. Estábamos así sentados y nos sentamos adelante, adelante, adelante. Y mi otro pana ya no entraba aquí, sino que se tuvo que poner en el otro barco. Porque eran solamente dos personas. Entonces un pana y yo nos poníamos ahí, mi otro pana acá. Y mi otro pana que estaba en el otro barco era un man loco, que un momento estaba. Entonces el man este, nos bajan el cinturón, pues no. Que naturalmente te queda medio flojo. Flojito. Un chance flojo. Entonces mi pana que estaba en el otro, primera vez que se subía a esta vaina. Entonces el man dice, loco, el mío está flojo, loco. El mío está flojo. Y yo le iba a decir, es normal. Puede la imitación del pana, se habla de ley. Te lo juro que se habla. Loco, mi cinturón está flojo, loco. Mi cinturón, loco. Qué raro está mal. Y mi pana que estaba loco, me dice así. Y me dice, no, loco, el mío está súper ajustado, ¿no? El mío está, tiene que quedarte apretado. Y en eso, loco, te escucho. Ya empezó. El mío está flojo. ¡Qué parito! ¡Qué parito! Ese man iba, loco, con mi pana íbamos agarrados de la risa. Y ese man era, pobrecito, se estaba agarrando por su vida. Y uno comienza a insultar. La gente que está afuera con los niñitos a escuchar. ¿Qué está diciendo ese señor? ¡La que se echó! ¡Váltela a mí! Sí, así era terrible. Y la peor era la casa embrujada. Te metías a eso, te toqueteaban. Te robaban, olía a demonios. Te pegaban. Te pegaban, salías gargajeado. Es terrible. Creo que mejoró con el tiempo. Pero era... Seguíamos yendo. Lo mejor era que nadie en el mundo se ganó un peluche en los jueguitos. Porque todo era trucado. La escopeta. ¿La escopeta? Eso era imposible. Salías por allá, matabas a alguien, le pegabas en la rueda moscovita. Disculpen, señor. Eso era imposible. Pero igual íbamos a divertir. Y la de tumbarlos con las pelotas, tumbar cualquier cosa y estaban pegadas. Pegadísimas. Pegadas a la pared. Nunca se puede tumbar. Y la del agua. A mí me gustaba esa que tenías que ir con la palanca y agarrar. Nunca, no funcionaba. Llegaba un muñeco y lo sobaba el muñeco. Y nunca lo llevaba así. ¡Cegar! Lo sobaba así. Y lo peor es que gastabas para comprar una caja de chicles que costaba más barato afuera. Y no tenías que pasar por eso. Pero bueno, es algo típico de Guayaquil, creo. El Playland Park. ¿Qué otras cosas podíamos hacer en Guayaquil? Y lo más bacán del Playland para mí eran los carros chocones. Eso era vacancia. Era vacancia. Yo también te cogía la corriente. Cogía la corriente porque no estaba bien aterrizado. Ya no tenía mucho cauchito. ¡Fabuloso! Es verdad. El programa es el Playland Park. Claro, no, no. Correcto. ¿Alguna vez ustedes fueron al estadio modelo a ver un clásico? Claro que sí. Claro que sí. Y recibí obviamente el bautizo. El bautizo. El bautizo natural. A ver, mi hermano mayor me llevaba al estadio modelo y le daban, me acuerdo que le daban pues para que compre tribuna. Y mi hermano hacía ñau y compraba general. Claro. Y ahí el bautizo con Morine. Me bautizaron así con Morine. Me cayó así. Sí, a mí. A mi papá. No me cayó a mí directamente, pero cayó ahí. Se cayó al ladito y me salpicó igual. Y todo obvio salpica. Y una vez estaban llenando una funda de supermercado, estaban llenando los managers haciendo pibes. ¿Dónde va a caer esa funda? Yo no quería ver. Fue espantoso. Claro. Y parece de patitis. Es un asco completo total, pero me bautizaron. La única vez que fui a la general en el modelo. Nunca más. Ir al estadio era una tradición del día domingo. Era caminar al estadio del modelo. Por supuesto. El otro día, justamente, Diego Arcos estaba conversando, estaba escuchando su programa de radio y estaba hablando de cómo la gente se vestía para ir al estadio. Hace mucho tiempo la gente iba internada. Claro. Al modelo. A los primeros mundiales, en blanco y negro, todos los internados. Pero hay algo que es muy curioso. Hace muy poco tiempo, ya nosotros vivíamos la época, no existían las camisetas de fútbol a la venta. ¿No? Y tú veías los videos de la selección de Ecuador. Solo los equipos tenían las camisetas. Claro. Y que es casi actual. O sea, estamos hablando de qué será. Diez años. No sé. No, poco más. Quince años. Que apareció Marathon ya. Bueno, no sé cuánto tiempo. Pero antes de eso era... Pero nosotros ya éramos... Y la gente iba con ropa normal. Sí, sí. Al estadio. Nadie iba con su camiseta del equipo. Y la original. Claro, entonces... Me estoy enterando de este equipo. Él hablaba justamente de que él estaba viendo este video de archivo. Y se dio cuenta de que... Nadie iba con ropa. Nadie... Que todo el mundo estaba con cualquier ropa. Era impresionante. Ha cambiado los tiempos. No tenía ni idea. Por supuesto. Sí, bueno. El modelo... Cuando era niño iba al estadio. Sí, no íbamos. Intentábamos tener una camiseta del color. Que te identifique con el color. Pero no todo el mundo tenía el uniforme. Eso es real. O había copias. No. Había... Pero ¿qué más hacíamos en Guayaquil? Estamos hablando de antes, ¿no? Porque ahorita podemos nombrar un montón de cosas. Pero antes... La basita era Policentro. No había otro centro comercial. No, por supuesto. El Policine. El Policine. El Policine era todo. Y el Policine, pues. El Policine. El Policine era todo. Por supuesto. El Cinemaya. El Cinemaya. El Cine Inca. De todos los cines. El Cine Presid... No, ese no. Perdón. También fui una vez ahí, pero normal. Todavía no era porno. Espérate. ¿Había un Cine Porno aquí? Claro. Había un montón. Pues el Lido. ¿Qué está diciendo eso? Oye, había... En toda la vida... No entiendo. El Presidente era normal. Pero cuando ya comenzaron a salir otros mejores cines, estos cines se transformaron en cines de adultos. Cine Presidente se llamaba. Había Cine Presidente. Y era un Cine... Al ladito de las guatitas de la Polo. Había un Cine Imperio. El Astor. Claro. El Lido. Todos esos. El Guayas. Y ahora la mayoría se transformaron en iglesias, en templos evangélicos. Ahora sí. Muchos de esos lugares ahora son templos evangélicos. A ver. Jampiero, es que tú no te acuerdas... Seguramente tú no te acuerdas acá, Jampiero. Es más joven que nosotros. Yo no sabía que vean Cine Porno. Pero espérate, pues. ¿Esto es lo mejor? Esto es lo mejor. Vamos al cine. Entonces cogías el periódico para ver la cartelera. Ya. ¿No? Porque te salían, no existía teléfono para ver. Entonces tú veías... A la vez en el periódico. En el periódico las horas de la película y solo existían dos películas por día. Entonces era cine continuo. Y veías dos películas. Y veías dos películas. O sea, cuatro horas metidas en ese hueco. Y tú te vas a quedar ahí. Entonces mi mamá nos llevaba al cine. Ella no veía el periódico. La mamá nos llevaba. Vamos al cine. Nos llevaba. Entonces llegábamos ya al final. Faltaban diez minutos a sacar la película. Veíamos la película. Veías el final de la primera película. Y de ahí veías la otra película. Quedémonos para ver. Desde el principio de la primera. Claro. Y así veíamos la película. Claro, así era. Y lo bacán era que te divertías y todo. Pero también cuando eras más grandecito y comenzabas como que ya ir con una noviecita o algo al cine era chévere. Porque tenías cinco horas metido ahí como para conversar. Nunca los llevaron a las paradas militares. Ahora que estamos hablando de la independencia de Guayaquil, que la celebramos mañana, era una tradición ir a las paradas militares. A las marchas, los desfiles. Sí, antes lo hacían en la 9 de octubre. Después lo cambiaron. Yo lo vi mil veces porque yo crecí en el centro. ¿Cómo se llama? La Avenida de las Américas. Pero era así con los globos, con todos los globos. No, no, no era así. Era militar. Eran militares. Eran militares. Eran colegios militares. Escuelas militares. Boy Scouts. Médicos. No era como que divertido así de... Claro. Pero eran marchas. Era banda en vivo. Mi mamá me contaba que el papá de ella, o sea, mi abuelo, llevaba a sus cuatro hijas, pero me vas a decir si no era un pobre hijo de su madre, llevaba, si eso era 10 de la mañana, mamá, sol, hasta las 2 de la tarde que duraba todo, y que las llevaba a las hijas sentadas en la acera cuatro horas viendo a los militares pasar. Mi mamá lo odiaba. Lo odiaba, lo odiaba. Pero habían peores. Después había también el desfile de los de, ¿cómo se llama? De la Comisión de Tránsito también. Claro, con la banda, la Comisión de Tránsito. ¿A quién le importaba ver el desfile? Te veo todo el día caminando por la calle porque te quiero ver desfilar también por la calle. Los puteaban. Maldito, tú pudiste encontrar vida en una calle que no había cartel, pero también había eso. Yo lo que no entiendo es por qué cambian los sentidos en las calles todos los años. Porque hay estudios. Pero la misma calle, la cambian cada año. No fue mal. Bueno, pero no importa. ¿Qué otra cosa podíamos hacer en Guayaquil? Yo quiero que Jean Pierrot nos cuente. A ver, por ejemplo, tú... A mí algo que yo extraño de Guayaquil es salir en bicicleta libre para cualquier lado. Sí, sí, ya no se ve. Sí, es algo que ya no se ve mucho. Organizaciones cerradas. Organizaciones cerradas. Hemos crecido de una manera... Por ejemplo, es muy peligroso en San Borondón, en la calle de San Borondón. Es que le han dado prioridad a los autos en vez de... Exactamente. Pero es un desarrollo muy extraño. A mí me tocó vivir la inauguración de los centros comerciales nuevos de esa época. Cuando mi colegio, que era la escuela moderna, que más descanse la moderna, era vacancísimo. Ya no existe. Ya no existe. Era vacante, la moderna Sergio Pérez. Se mudó de Duerdés a San Borondón. La antigua. Claro. Y en San Borondón empezaron a abrir... No había nada. No había nada. No había nada. Muy poquito. Entonces inauguraron Río Centro, Zona Fría... Zona Fría. El otro, el que ahora es el 911, ¿cómo se llama? Era puntilla mol. El puntilla mol era vacancísimo. Era vacancísimo. Era vacancísimo. Correcto, así es. Claro, pues. De eso es el reloj. Yo tenía la tarjeta de Playzone. Zona Fría me di... ¿Fuiste a Zona Fría? ¿Sí patinaba bien? Fui poco. No. Malazo. Yo malazo también. Me caí tres veces y nunca más volví. ¿Tú fuiste el concierto de Mercurio? Pues ahí, ¿no? No. No, no, no. Sí, fuiste a Zona Fría. No, fue a Zona Fría. ¿Estás jodiendo? Me acuerdo porque Daniel siempre cuenta del concierto de Mercurio. Yo no era fanático de esa música. Del concierto de Mercurio en Zona Fría. ¿Qué pasó ahí? ¿Conocen los parques de Guayaquil? ¿El parque de las iguanas? Sí, sí. Sí, sí. Cuando están abiertos puedo entrar. Han tenido la oportunidad... Hablemos el tema, por favor. Han tenido la oportunidad de ir ahora. Mira, el año pasado grabé una serie con Andrés Jungblut. Grabé una serie de spots en el centro. Entonces, para poderlos producir en el centro, yo tenía que apuntarle al mejor horario. ¿Cuál es el mejor horario para poder grabar tempranito? Domingo. Claro. Domingo, seis de la mañana, estuve... Qué lindo horario para poder trabajar. Oye, grabé en diferentes parques, malecón, por todos lados del centro me moví. Y lo lindo era que íbamos caminando. O sea, no nos trepábamos en un carro para ir de un lado a otro porque relativamente todo lo tienes ahí. Pero podría ser tan fácil realmente que estén abiertos, que estén activos, que haya un circuito, que puedas ir por bicicleta. Exacto. Caminando, pero no están cerrados, están enrejados con reglas. Bueno, hay planes de peatonizar los fines de semana. Ya hicieron todo mal y ahorita ya no pueden proceder. Pero los parques están muy bonitos. A mí me encanta el centro de Guayaquil, que puede ser mejor, indudablemente. Tienen que estar abiertos, activos, son de la gente, son del pueblo. Tienes que poderlos utilizar cuando te dé la gana. No cuando hayan reglas. Tienes que ser. Son espacios públicos. Espacios públicos que han sido secuestrados que tienen que ser abiertos para la gente. Es que es verdad, porque no tenemos que encontrar como ciudadanos. Bueno, tenemos preparado una trivia que vamos a estar hablando. Mándala, mándala, mándala. No, no, qué vergüenza. Todos los huevos fritos incluidos. Sí, mándala, mándala. Nuestro pan de Jampiero. Y quiero ver cuántos saben de Guayaquil, de próceres. De historia, ¿no? De gente famosa, historia, cosas que han pasado. Ya. Por ahí me ponen lo más guayaco, Barcelona. Sí, es verdad. Barcelona, Emelec, obviamente de Guayaquil. Y no es la comida más guayaca, porque también podemos hablar de eso. Sí, la comida más guayaca. Vamos a hacer la trivia para ver si Jampiero nos contesta algunas preguntas. Vamos a pasarla para reírnos un poco esta trivia que hemos preparado para ustedes. A ver, a ver. ¿Cara uno responde o cómo es? No, no, no. Ahí respondemos todo. Ahí va a salir. A ver, vamos. Muy bien, vamos con la primera trivia de nuestro gran poeta Medardo Ángel Silva. ¿Cuál fue su último poema? ¿Labios rotos? ¿El alma en los labios? ¿Labios compartidos o labios de miel? A ver. Es a mí. Sí, a ti, obviamente. La verdad. El último poema de Medardo Ángel Silva. Por descarte, sé que no son labios compartidos ni labios de miel. Correcto, muy bien. ¿Cuál de los dos? El alma en los labios es una canción. Y labios rotos. Ya, voy a decir el alma en los labios. Muy bien. Muy bien. Excelente. Para los que no saben, uno puede hacer un tour también de las tumbas en nuestro cementerio. Está la de Medardo Ángel Silva también. Y son interesantísimas. Así que se los recomiendo ese tour fabuloso de nuestro bello poeta. Siguiente. Súper vocante. Siguiente pregunta. Solo esa sabía yo. Uy, José Antepara fue periodista, militar, político y apeluquero. De ley esa es. Profesor, influencer o comerciante. Danilo. Comerciante. Comerciante. Pero él las hizo, pues, él sabe. Yo las hice. Así que por eso yo les digo que yo les hice. Yo les digo. Pero no digas, pues. Yo les digo, pero que me preguntas, pues. Yo les digo. La idea es que solo quede mal Jean Pierre, ¿no? Dale. Sí, pues. A ver, vamos a la siguiente. Y respondió bien, por si acaso. La siguiente. La siguiente. Manda la siguiente, pues, Armando. Un guayaco de verdad sabe. ¿Cuál hubiera sido la comida preferida de José Joaquín de Olmedo? En cebollado, locro de papas, chuccaras, cuy. A ver. ¿Quién tiene que responder? Tú. Yo. Tú. Tú, pues, Javier, pues. Esa es. A ver, espérate. Lo único guayaco que hay ahí, pues. Claro. El cuy. El cebollado. El cebollado, obviamente. El cebollado. El cebollado, perfecto. José Joaquín de Olmedo. Párate, si estuve en la casa de José Joaquín de Olmedo, que queda al pie del río. Sí. ¿Qué te invito? Babaoyo. Ajá. Espectacular. Increíble. Me invitó. ¿Es como un museo? Es como un museo. Vacancísimo. Ahí estuvimos cantando con la filarmónica. Increíble. Vacancísimo. Qué chévere con la filarmónica. Qué bonito. Ah, yo vi ese video. Muy bien. Vacancísimo. Siguiente. A ver. La siguiente. Dícese, León Férez Cordero dijo, dijo un montón de cosas, ven para medarte insectos, no, ese fue su cupilo, ni un paso atrás, yo no me agüevo jamás, excepto si viene Fran Marcos. Y ahora, ahora. Es fácil. Ahí sí lloró, ahí sí lloró. Eso se le agradezco al señor Reynoso, yo no me agüevo. Perfecto. Correcto, correcto. Tenemos otra, tenemos otra. Mariusi Férez Cordero fue deportista de ajedrez, tenis, taquandó, natación. Ahí sí que no tengo. Ahí sí me cogiste. A ver. Mariusi, la hija. Claro, la hija. Una importante figura deportiva. A ver, Javier, contéstele usted. Fue natación. 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 Muy bien. Tuvo medallas panamericanas, o sea, era uno bacán. Era uno bacán. Muy bien. Y León la acompañaba a todas las competencias. Perfecto. Un bacán. Menosa huevada. Bueno, no, nunca, pues no. A ver, un guayaco de verdad. Joaquín Gallegos Lara escribió. Solteros. Sin compromiso. No me imagino a Joaquín Gallegos Lara escribiendo. Dándole indicaciones a los solteros. Ya, bótate. Claro, no creo. ¿Las cruces sobre el agua o aliento con aliento? Esa es una canción de tú por aquí, ¿cómo se llama? Claro, me gusta volar. Me gusta volar. ¿Qué escribió? Las cruces sobre el agua. Las cruces sobre el agua. Perfecto. Linda, linda obra. ¿Hay más o no? Sí. Lucho Silva. Tenemos tres más. Lucho Silva es considerado... El mejor Instagramer del Ecuador, el mejor saxofonista del Ecuador, y se va a poner bravísimo, Pana. Mejor reportero de farándula o mejor bailarín del Ecuador. Mejor saxofonista del Ecuador. El mejor saxofonista del Ecuador, el Lucho Silva, el maestro. Sí, toda su familia, toda su familia, toda su familia. Pana se va a volver, el amiguito se va a poner bravo ahí. Mentira, también es fanático de él. Sí, sí, por eso. El presidente lo quiere mucho. Dale. Otra más. Antonio Lizalde, político y militar. Fue luchador en... Combate. Combate. Calle 7, Revolución del 9 de Octubre y la WWE. Yo creo que fue Calle 7. Calle 7 también lo vi ahí, Antonio. Sí, Antonio, mi pana, Toñito. Estaban caídos. ¿Cuál es, Danilo? Revolución. No te creo, en serio. Yo pensé que era de WWE. Yo pensé que era... A ver. Súper fácil, ¿eh? Sí. O la hiciste como para que no se guste tan bobo. A ver, a ver, a ver, a ver, Jean Piero, si puedes esta. Vamos antes. Que no sé cuál viene. No estoy viendo. Guayas y Killzone de Portoviejo. Esto es demasiado absurdo. Esmeraldas, Guayaquil, Loja. No vas a decir Loja. No, mira. ¿De dónde? Guayaquil, pues. Inauguraron un monumento, no hace poco. Dicen que el niño que tienen ahí Guayaquil se llama Brian. Ah, el Brian. Michael Kevin. Michael Kevin. A ver, siguiente. Ahora sí, ¿en qué programa debutó Javier Pimentel en la televisión ecuatoriana si era Colores, por si acaso, todavía? Emergencia. Mi mejor amigo. El Cholito o el Ángel de Piedra. La primera vez que yo lo vi a este loco fue en Emergencia. Pero ese no fue el debut. Adición. En el Cholito tampoco. Mi mejor amigo, no me acuerdo. El Ángel de Piedra, no estabas en el Ángel de Piedra. Yo no estaba en el Ángel de Piedra. El programa de concurso es que el típico programa que llevaban a dos amigos que eran y los separabas y preguntabas cosas y si coincidían. Ese era. Ah, ok. Un formato muy innovador para la época. Pero un gran proyecto. Qué estúpida esa pregunta. ¿En qué fecha se celebra el 9 de octubre? Bueno, aquí en este programa es 8, por si acaso. Estamos el 8 para salir el 9, ¿verdad? Aquí es el 8 de octubre. Perdón, el 8, porque no estamos el 9. A ver, el 24 de mayo, el 9 de octubre. Mira, pues el 14 de febrero, el 10 de agosto. Yo pensé que ibas a preguntar cuántos años de fundación, por ejemplo. Ay, por favor, cóntense la pregunta. No es de fundación. No, eso es ahorita independencia, pero preguntas complicadas. Ah, no, no, no. Sabemos que el 10 de octubre se está diciendo en memoria. La idea es que va a hacer que armar a Javier Pimentel aquí. No, no puede quedar mal. Bueno, muy bien. Ya con eso cerramos, me imagino, ¿no? Excelente. Y quiero agradecer también a los tacos del gordo. Hoy comemos mexicano, güey. Hágale, güey. Vamos a comer mexicano. Te chingaste la sushi. No chingues, cabrón. Son deliciosos. Están ubicados en Víctor Emilio Estrada, entre Monjas y Ficus. También están en San Borondón, en Entre Ríos. Y en 9 de octubre y Boyacá. Los pueden seguir en sus redes sociales, arroba los tacos del gordo. Para pedidos, los pueden llamar al 099-5066-109. Estás en una fichita mexicana. Por supuesto. Es maravilloso. Y hay una cosita que en vez de chips, ellos tienen un rollito, no sé cómo lo hacen. Un gran chip. Ya, con queso. Con queso fundido, durito. No, ya me lo abran. Es muy, muy, muy rico. Gracias a ti. También tenemos acá una michelada también, ¿no? Muy rico. Están en Quito ellos. Danilo, están en Quito. Sí, también están en Quito. Yo la primera vez que los probé fue en Quito, por el jardín, me parece, ¿no? Todavía están ahí. Ocho locales en Quito. En el jardín se enfría, mejor se lo comes adentro. Perfecto, qué increíble. Ya tienen cuatro en Guayaquil y van a abrir uno en Ambato. Maravilloso. Ocho en Quito. Maravilloso. Bendiciones. Entonces, bendiciones y éxitos. Ya puedes dejar terminar la mención por ir a comer hoy. Ya, ok. Ya vamos a terminar, Jan Piero. Muchísimas gracias. Invítanos a que vean tu nueva canción, tu nuevo video, tus redes sociales. Gracias, primero que nada, a ustedes chicos, por tenerme aquí. Qué honor, qué honor. En serio, estar delante de gente que yo admiro muchísimo. Gracias. La admiración es mutua. Gracias, papá. Y bueno, quiero dejarlos con mi nueva canción que se llama Tonight junto a Maga Córdoba. Ahí está el video en YouTube, lo pueden ir a ver. Apoyemos siempre la música. Lo vamos a poner ahorita. Claro, lo vamos a poner. Con Maga también, Cate Increíble. Claro, Maga. Ya la vamos a invitar a Maga también al programa. Correcto, gracias, Jan Piero. Muchos éxitos, hermano. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! Festejen a la ciudad, pero por favor, con moderación, sin escándalos. Recuerden que todavía... No sean escándalos. No, no. Pero no molesten a los demás. Todavía estamos en pandemia, esto no ha terminado. Mantengan distanciamiento, eviten las fiestas masivas y eventos masivos. O sea, no hagan fiestas, pero sí se pueden subir al bujo aplastados. Mentira. Con control. Con control. Todo con control, por favor. Todo con control. Que viva Guayaquil y nos vemos el día lunes en Huevos Fritos. Esperemos que venga Juan Carlos. Chao. Ahora sí, vamos a comer los tacos, por favor. Ahora sí, a comer los tacos.